Esto es TGN News Y estas son las noticias de hoy Gunho Online Entertainment liberó un nuevo trailer de Let It Die Juego que próximamente llegará a Playstation 4 Este avance contiene todo lo que se puede esperar en un título de Suda 55 Temática centrada en muerte, acción espectacular, violencia, katanas, mucho estilo y hasta luchadores Todo esto envuelto en una trama que como de costumbre parece no tener sentido ¿Te gustó este extraño trailer? ¿Mueres por jugar el juego? Call of Duty Black Ops 3 recibió un nuevo paquete DLC El cual llegó primero a Playstation 4 el 19 de abril El nuevo DLC bajo el nombre Eclipse agregó 4 nuevos mapas multijugador Incluyendo Verge, una nueva versión del escenario Bansai de Call of Duty World of War Los demás mapas son Spire, Rift y Kong Out Este nuevo DLC también traerá una expansión para el modo Zombies Así que prepárate para jugar en el nuevo Mata Setsubu no Shima Que continúa la historia de los contenidos previos Eclipse estará disponible por 14 dólares con 99 ¿Te gustó este DLC? La beta de Gears of War 4 ya está en marcha Y es momento de que todos los propietarios de Gears of War Ultimate Edition Sean parte de la fase temprana de pruebas Es por eso que The Collision lanzó un nuevo video para conocer las modalidades que podrás jugar Team Deathmatch está disponible en la beta de Gears of War 4 Esta modalidad, que es bien conocida por los fans de la franquicia Te ponen encuentros de 5 vs 5 Donde todo el equipo comparte 15 vidas El primer grupo en quedar en pie durante dos rondas es el vencedor El siguiente es Dogek Ball Una nueva modalidad que llegará a la franquicia Y que podrás disfrutar durante la beta de Gears of War 4 Aquí comienzas con 5 integrantes Pero si caes, un miembro de tu equipo deberá eliminar al rival para que puedas reaparecer El primero en ganar 3 rondas, gana ¿Te gustan estos nuevos modos? Y eso ha sido todo por hoy Si te gustó el video, por favor no dudes en suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook Yo soy Nahuel, hasta la próxima